Así que los funcionarios, por favor, nos ubicamos hacia el margen de derecha e izquierda. Vamos a hacer, por favor, un espacio para los niños. Viene esta sorpresa para nuestra alcaldesa. Ellos sigan siendo, ellos... Un fuerte agradecimiento de la hermosa piscina que nos favorecerá a todos. ¿Qué tal? Me cuesta. ¿Qué? ¿Sale? Gracias a este deportista como este... Bueno, está Pedro Luis, la monibonista de la Marga, en el peor. Gracias. ¡Uno, dos, tres! A cada uno de los que el día de hoy nos encontramos en un momento tan especial, porque para mí la culminación de algo que iniciamos es algo muy especial para nosotros, porque con ello demostramos que vamos cumpliendo el trabajo que nos hemos trazado. Un agradecimiento muy especial a ustedes, señores regidores, por todo el apoyo durante toda la gestión y gracias a ustedes el día de hoy podemos gozar de estas dos piscinas, una patera y una piscina de 25 metros. Pero acá hay algo importante, lo ha dicho el profesor y lo ha dicho también Teresa, la señora que me ha antecedido. Es verdad, la piscina es moderna, la piscina tiene todas las medidas de seguridad, pero ¿quién mejor que nosotros mismos? Los papás, los tíos, los abuelos, los primos, los hermanos, quienes venimos trayendo a los niños quienes van a practicar el deporte de natación, ¿quién es mejor que nosotros para poder cuidarlos? No va a haber mejores ojos que los de nosotros para poder cuidarlos. Acá pido el apoyo de todos los padres, de cada uno de los padres, de quienes estamos trayendo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, primos, nietos, a la piscina para que no le quitemos los ojos, porque es una responsabilidad de nosotros también cuando traemos a alguien a practicar un deporte y más aún el deporte de la natación. Quiero agradecer acá también a los dos serenos quienes van a hacer el trabajo de salvataje. También pedirles a ustedes que por favor no se distraigan. Una vez más, señores padres de familia, disfrutemos lo que tengamos, disfrutemos lo que tenemos, pero también disfrutémoslo con responsabilidad. Primero hay clases y las clases se tienen que respetar. No sé si en el horario de la tarde seguirá habiendo clases, si en el horario de la tarde no hay clases, las puertas estarán abiertas para todos los niños que quieran venir a disfrutar. No, yo también, yo también, pero también hay que tener en cuenta algo. Y acá van a decir de repente, no, que no nos dejan ingresar, que la piscina es exclusiva. No, lo que sucede es que la piscina tiene un aforo y eso es lo que tenemos que respetar. Entonces, si en el horario de la tarde los niños vienen a disfrutar, bueno, que disfruten una hora, luego salgan, que disfruten otros otra hora y luego sea rotativo por grupos. ¡Vamos! ¡Tres primeras activitarias! ¡Que siguen por hacer!